Otro escándalo más en el fútbol español, donde se ha dado a conocer que Luis Roviales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, favoreció al FC Barcelona evitando que se le abriera un expediente a Sergio Busquets. Por entonces, Busquets realizó una declaración en contra del colectivo arbitral que debió ser sancionada, pero la mano de Luis Roviales fue decisiva para evitar una posible sanción, ya que la idea, pues bueno, que el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid lo disputaran los mejores jugadores de ambos equipos para no perder audiencia y favorecer la expectación que siempre rodea a partidos de este calibre. Si hubiera sido sancionado Sergio Busquets, pues no hubiera jugado ese clásico, algo que obviamente hubiera perjudicado bastante al FC Barcelona, pero Luis Roviales pues evitó esa sanción para que Busquets pudiera estar en ese partido.